Listo pues Incluso ya nuestras voces están escuchando a decir que saludo para la foto ¿Cómo vas a saludar la foto wey? Saludo para el video pues ve chucha Ey, vamos a... Si capitán, estamos listos No los escucho Si capitán, estamos listos Ey, estoy nervioso Vamos 3 y 3 Viven una piña debajo del mar Geyser troceando 3 partes para la batalla Ey, pero tenemos que ir pegado Full pegado ¿Eso para voy Zarya o voy D.Va? Zarya Yo que voy ¿Quién? Yo Es que skin es para manco Tu vas rojo Falta la modra pues Yo no voy a escuchar el extremo Aguanta porque otro se puede ponerle No, porque... Dice que skin es para mancos Si ¿Qué es? ¿Activo él? Los skins Muchachos Somos ahí Por el centro de frente Uy ¿Estás seguro? Si O quieren ir por la derecha ¿Qué dicen? Quieren interceptar otra vez Ellos van a ir por la derecha ¿Por qué no hacemos algo? Vamos por la izquierda Por afuera Por afuera Por afuera Por afuera Dale Acuérdate que... El que colea es... Es... Es tentación Por el Lucio Así que... Vamos por afuera Dale Ey, 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 ey No, Geyser no Geyser Tu otra derecha wey No seas... Ahí es la izquierda Eso, speed, 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 speed Arriba Mantengamos hay grado Mantengues hay grado Mantengues hay grado Mantengues hay grado ¡No están siendo el equipo! Eso, eso, eso ¿Quién seguimos de aquí? ¿Quién seguimos de aquí? Están ahí ¿Quién, aquí? Ah, no, ah Vamos por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Tiene speed Tiene speed ¡Ana! ¡Bea ver visita wey, vajo! ¡Big low! ¡Big high low! Agarrando, Brigitte Brigitte me bajó Están haciendo Están haciendo Voy, voy, voy Me mató Están haciendo, están haciendo ¿Dónde está? La lana del lado nuestro Si, de hace rato estoy Si, de hace rato estoy Yo morí Gracias Ese, ese, ese rush tuyo que fue Jacer, costuvo en verga Te mataron Está low la Saria Está low la Saria Me bajaron Tengo ultra, tengo ulti Ah, bambú Reset Me agarró el Me agarró el fucking Hanzo Espera Si no tenemos nada Si no tenemos nada que contara a Hanzo No estamos haciendo ni verga Lo digo desde ya Normal, normal que funciona Ok, podemos ir por la izquierda otra vez Si desean Rápido con el speed Tengo ulti Tengo ulti No tienes, estás anti heal Por si yo era mi izquierda ¿Por qué no fueron a la izquierda? No, 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 no No, 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 no Vamos a ir por la izquierda Ok, vamos por la izquierda Una K2 es vamos Y otra cosa es vamos Reúnanse, reúnanse Para recibir el chip Ok, ok, vamos a entrar, vamos a entrar En 3, 2, 1 Speed, 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 speed A la izquierda Digan, digan, digan Focus, BG, BG, BG Me mató el Hanson El Hanson, el Hanson me mató El Hanson, el Hanson, el Hanson, el Hanson, la Sola Arriba Cuidado Vamos con el speed, vamos con el speed Con el speed con el Lo tengo Eso, eso Despied, despied Para atrás, para atrás Para atrás Eso, eso, eso Bien, 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 bien Aquí, aquí un poquito Aquí un poquito Aquí, aquí, ahí Yo gaste mi ulti ahí con el Soldier Para que sepan Y yo también Avisen Avisen cuándo entra. Estoy bien metido, estoy bien metido. Tenemos un Genji por la derecha. Oh, Lord. Lo bloqueé. Me agarró a mí. El Hanzo nos está comiendo. Hay que resetearlo. Papi, les digo, si no encontrarán ese Hanzo no hacemos nada. Pero lo están dejando atrás con la Ana. ¿Qué quieren? Cambio. No, no, no. Rodehot, Rodehot. Rodehot, fucuseate a la Hanzo y a la Ana. Tienes que traértelo a nosotros. Ok, vamos por la derecha. ¿Qué quieren? Hay que estar pasivo hasta que Rodehot agarre a alguien. Ok, vamos por la derecha. Speed, tenemos speed. Derecha. Sigan derecha. Viene Lazario. Al punto, pues. Al punto, al punto, al punto. Resete, resete. Agárrala, agárrala, agárrala. Resete. No te usé, no te usé, no te usé. No te usé, no te usé. No te usé, aguantalo. Pero no te usé papu, no te usamos, no te usamos. Vamos, vamos, speed, speed, speed. No, ya no llegamos, no llegamos. Ah, pero tu Chief ahí no iba a ayudar nada, bro. Te pegaste con la para de una. Por si no íbamos a llegar. con tu chief allí no servía si tenías tu chief que hubieras hecho si estaba donde estaba ahorita mismo antes de morir y hubiera llegado al punto antes de que llegara 99 y el chico hubiera usado ya adelante antes de morir ahí hubiera sido más fácil de que de haberlo tirado cuando te tiraste nada más hacia el muro voy siempre con teoría del hanzo creo que vamos por la derecha y quién se va a cambiar y así es por la derecha todos juntos aquí posiblemente vayan a cambiar a fara así nos delataste por si acaso ya hay una diva tiene mono, tiene dive, tiene dive, tiene dive, manténganse juntos tenemos mono adentro ya lo vi, necesito heals, ya caído, su main healer está afuera ay cómo te moriste que de afuera su formación, 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 que de afuera su formación utilice mi chief para regresar y que va al final adiós me cazó y si, y si, y si, y si, pregrup, pregrup tienen fara pues, como había predicho chau para atrás si ponemos widow, si ponemos widow, le va a saltar, le va a saltar el mono y... te ponemos entonces Si probamos el anti-dive, me dieron crítico. ¿Cómo te mató? Jaicer, ella no te va a tirar el escudo, te va a tirar al suelo. Y entre más altes, más al suelo va a tirar. ¿Sabes qué puede ser? Voy a volver a Reaper Macri. Voy con siempre tirando. Esa para atrás, métete. Ya madre. Quita a Robby de Main Healer. Que vaya Carlos Main Healer. Y que Robby vaya Lucio. Estás muriendo Lucio. ¿Quieres que vaya...? No tiene disco. No tiene disco. No tiene disco. No, para la derecha, porque la farra nos va a ulti. Ya lado Farga, tu ulti. Si, pero nos puede sacar el mapa. Entren. Eh, mono, mono, mono. Va aquí, conmigo, conmigo, está conmigo. Ya lo vi. Ya me mató. Está sin main tan, está sin main tan. Ana. Me dijo. Ya. Ey, ese, Vlad dice que... Pausa. Pausa, pausa, pausa. No, 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 no. 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 Pero ganen si estamos... Si estamos todos ahí. Alfao. Ay, lo pausaron en medio de la pelea. Yo tengo la mitad de mi vida. Tengo mi ulti. Cúrame. Voy por la gana. Cúrame. No, 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 no. Esto no va a servir. Esto no va a servir. Acá fuera no nos deja cenar. Derrota ¿Quién se salió? Eh, ¿qué pasó con el Vayna? No, 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 no está sonando Sí, como que se tildió el Discord Nadie peleaba con Bamboo No, 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 no Yo dije que entráramos ahí en ese momento, nos quedamos ahí Bueno, también la ulti nos amarró a todos Por si nos tiró el Gravito Y el Gravito nos jodió a huevón Me hubiéramos tirado por arriba, mira Ahora que lo pienso Que ayuda El Genji me tenía bien suave O sea, todo se estuvo cargando Hay que hacerle caso a la voz a uno Hay que hacerle caso a la voz de uno ¿Quién va a ser el Caller Frank? Es que, o sea, no puede ver en dos Si nos dividimos en dos Ok, nos va bien al inicio, pero después Los dos lados se extiende de más ¿Puedo ser yo? Y... Normalmente, si no me equivoco Es los healers Porque ellos están viendo desde atrás Todo el entorno O sea, vamos a poner un Gravito grande a todos aquí Después de la derrota En la semifinal Todas las partidas que jugamos Que por lo menos yo decía los Calls nos iba bien O las bases que este... Barba hablaba también nos iba bien Que barba hagan los Calls Que barba hagan los Calls Esto es un Scream, ¿no? Bien real No, este es torneo No, este es el torneo Este es para decidir Si Bueno Bueno Pero no se supone que en el... en torneo Ponen cualquier mapa Yo no sé que están haciendo Eh... Aquí estás O sea, si... Pero... Pero... Pero en serio Que... Que si Barba dice Es que... La Ana o el Hanzo Todos le caemos a la Ana Sí, sí, sí Es que tiene que ser así Eso va contigo, cabezón Que te lanzas a los locos Y... Yo con Roadboat necesito que me... O sea, que me digan a quién me fuese O sea, cuando me dijeron a Ana A Ana a Hanzo Cuando me dijeron a Ana a Hanzo Yo los reventé Pero cuando no me dicen a quién fuese O sea, yo no sé qué hacer No sé qué hacer Ey... Consulten Si ya estás listo, Jayzer Van a seleccionar... Nepal No sé qué es algo Estoy viajando a Nepal ¡Hace frío! ¡Chucha! Nosotros... Nosotros escogimos el anterior No... 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 Este es el Sagrario Este es... La casa, ¿no? Sí... La casa Esto es... No... Este es el grande Vamos... Vamos de nuevo... Vamos de nuevo... ¿Cómo se llama? ¿Deathball? No... Es que ese tiene su nombre, bro Eso se llama... Goat Goat Vamos de nuevo Goat Dale, man Quita la Mogri y pon una Ana Y que Roju sea Lucio Y que Ana sea Temptation Dale Vamos por abajo, por el centro, ¿no? Si... Directo el punto Con Pharah Hay que cambiar... El... Rojo por una D.Va Dale O fin Necesitamos el D.Va en ese caso Y que... Necesitamos el D.Va desde el inicio mejor Yo digo que... Ya está la D.Va Ya está la D.Va Ok... Ehhh... Como D.Va... Quien tengo que... La Pharah La Pharah La Pharah La Pharah Principalmente todos los que estén de rango Y... Y... Si tienen un Hanzo Imagina... ¿Cómo puede ser pinga, bro? La Madre No puedo hacer... Roby... Ehhh... Yo voy a... Tu vas a Kalear de Pharah Tienes la movilidad, pero... Quien va? Andamos Se pusieron Pharah Ya centro, por ahora Centro, Centro, Centro Van a usar Symmetra Tienen Pharah arriba a la izquierda ¿Cura? Estoy bien cura Estoy bien cura Estoy bien cura Esto se me pinio Chuzo Chuzo Pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás Me pasó con el focus de la Pharah No la vi, no la vi Me reventó antes de que yo la viera ¿Te sientes más cómodo con rotos o contra una Pharah? No No, 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 no No? Ok Ehhh... Aquí está... Pobre que tiene Kader Te va... Te va a provocar Te va a provocar Ya... Ya lo saqué Ya lo saqué Estamos curando D.Va está... D.Va está low Estoy atrás de D.Va A tu derecha Para curar a D.Va Si Si Y el... Manténlo, manténlo Me llevo... Todo está vivo No se concentren en él En turno Exactamente Están alterando la masión de entrar Vamos a cambiar un hits que no huevo Dale al chino su DPS Que le... Que le... Que le vaya a esa área, puh Cuando quieran Es que yo fui por la... Pharah Y me reventaron de una vez Acá tienen... Tienen abajo a la derecha... Vengan todos Vengan pa' acá Vengan pa' acá ¿Por qué no dijeron nada del Rhajar atrás? Estaba a la par de contigo Me sacaron del área ¿Y por qué me dejaron solo? ¿Y por qué me dejaron solo? Tú no estabas solo Estabas conmigo Si, me dejaron solo Cuando me sharió El otro Rhajar Se van a bajar Salve 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 Vamos a limpiar un momento Tenemos la ventaja De no tener daño Ya perdimos la corromeda Ya subo Ya subo Quita la D.Va No está haciendo nada No es que la D.Va esté haciendo nada Quita la D.Va Quita la D.Va Dame a mí la D.Va ¿Y por qué tenemos 3 healer? Si no estamos yendo a God Pero hablen ya Si ya va a empezar la partida Eh... One shot dame a mí la D.Va Y en vez de... Ya Puedo cambiar de peso ¿No? ¿Tú estás conmigo con Ana? ¿Tú estás conmigo con Ana? ¿Yo soy yo? Sí 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 Vamos todos por el centro No tenemos no Vamos todos por abajo Sin... Sin Lucio Estoy chocan Estamos sin Lucio No importa Man el Rhajar nos limita a Lucio ya ya ya, no hay un Doomfist tienen Doomfist al Doomfist tienen D.Va arriba la gana está atrás tengo el Doomfist con esa actualización de esta ahí al brother tenemos bastión a la izquierda chucha la opción la fara se centraron todas allá atrás lo supuse quita la D.Va no va a servir tienen un... no sigue refren, si no la estás focuseando no va a ser el parque a la fara se contrae si tú lo dices para la izquierda arriba cuidado bastión arriba a la derecha ven arriba a la derecha ven bastión arriba a la izquierda espero a la fara vayan, 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 vayan estoy abajo si no se lo pudieron vamos atrás baiten ese mate al... bastión bueno ya que chota bastión revivido ya ahí puche, 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 puche puche, puche no importa, no importa ellos perdieron ellos perdieron una pelada huqueala, huqueala algo de ayuda ahí ferma Senjata ha hecho para atrás Senjata ha hecho para atrás para arriba para arriba si tengo hasta uno que eso no me puedo bajar el oro contra el fin tengo ulti, puche arriba le arriba está abajo para, para me tumbaron el mecha, puche, puche hay que entrar hay que entrar ya hay que entrar ya pon el escudo pon el escudo como te mato ay dios santo gracias yo lo tope, como te mato aquí atrás, atrás el punto chizo, cuando tiene el mecha el punto entra por la izquierda ya, ya esto está perdido eso no se puede ganar no hicimos ni una combinación para, para si se eld el ¡Gracias!